Hola yo soy Lexini y bienvenidos a un nuevo video En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores Antes de ver cual es la primera imagen de esta video reacción Quiero invitarte a ti que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas Y quieres que yo reaccione en próximos videos Lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo electrónico Que va a estar apareciendo en esta esquina Para que me envies tus imágenes si yo estoy reaccionando próximamente al recinto de tus cobayas Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie Ni crear conflicto entre ustedes y yo Solamente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayas Así que bueno yo entiendo y sé y soy consciente que todas las personas Siempre buscan lo mejor para cuidar a sus cobayas Pero bueno yo con estos videos intento Tratar de dar algunos consejos más Para que todavía estén mejor cuidadas Así que bueno sin más que decir Vamos a ver cual es la primera imagen de esta video reacción Y bien aquí tengo las imágenes que manda Ariadna Giselle De su cobaya Freya Y bueno comenta que la saca Que saca su cobayita para correr en el sillón Y que bueno eso hace para que se mantenga un poquito pues ejercitada o se mueva Está bien O sea saca nuestras cobayitas Yo supongo que las sacas a este sillón Recuerden que a veces las cobayas después de pasar mucho tiempo fuera de la jaula Comienzan a orinar ¿Por qué? Porque tienen que orinar y no hay otro lugar Entonces hacen encima de algunas cosas ¿Para qué? Para que tengan un poco de precaución en donde sacan a sus cobayitas En este caso las sacan al sillón Y puede ser que la cobayita pues al final tenga muchas muchas ganas de orinar Y que no pueda Pues bueno va a terminar haciendo sobre de los sillones Pero bueno Tu cobayita Freya es muy bonita Me encanta en esos colores como marrón Marrón más claro y blanco Ahora El bebedero está bien Solo que Traten de que los bebederos queden rectos La botella debe de quedar recta No debe de verse así Ni debe de verse así Ni debe de estar así Ni así Tiene que estar en recto La boquilla es la que sí Tiene que quedar un poco en ¿Cómo decirlo? En diagonal O sea acostada La boquilla esa sí es No es que la boquilla debe de estar en recto No, esa sí es Ahora Lo que sí debemos de procurar Es que el bebedero quede recto ¿Por qué? Porque luego el agua se regresa El agua se regresa o botea Así que tengan cuidado con eso El bebedero sí debe de ir totalmente recto Si no se lo puedes poner recto Fuera de la jaula Pónselo por dentro Y lo amarras Con alguna cinta O algo que la cobaya No alcance a roer obviamente O buscar por ejemplo Algunos Soportes Los pueden conseguir en tiendas para mascotes Son de metal De acero inoxidable Son como unos resortitos Es un resorte así Súper Delgado Y a los lados Traen unos ganchitos Estos ganchitos Se amarran a los barrotes Y esto que es como resorte Se estira Y abraza De alguna forma La botella Para sostenerla Entonces De esas cositas Son las que estoy hablando Si encuentro la imagen Se las pongo en pantalla Para que más o menos Me dé a explicar Porque luego igual yo aquí Recuerdo cosas O sé A lo que me estoy refiriendo Pero a la única que sabe Soy yo Pero bueno En pantalla Les estaré dejando Este accesorio Que sirve mucho Para enganchar los bebederos Ahora Ah que por cierto Creo que aquí trae uno O que es esto Parece Pero no es Muy bien Entonces Hay de este lado Cositas de tela Están bien Son como colchoncitos Que han hecho Me encanta que hagan cosas Para sus cobayas Porque la verdad Es que así Ellas pueden Pues subirse encima Acostarse Estar más cómodas Entonces Eso está súper bien De este lado La tela Que estás utilizando Como sustrato También está bien El problema Es el heno Si tengo que decir Las cosas Tal y como son Porque pues bueno Se tratan de hacer Críticas constructivas Para mejorar un poquito Pues la calidad de vida De la cobayita Que por cierto Es hermosa Vean Esos colores Muy muy bonita El punto aquí Es el heno El heno Es para empezar Muy poco Es muy seco Casi es paja El heno Que ellas comen Es totalmente distinto Es muy verde Casi muy finito Bueno dependiendo La calidad Pero es más fino Es más verde Se ve que está más fresco Y este no lo es así Quizás la cobayita No lo esté comiendo Porque ya más bien Es como paja Entre más seco Pues más paja Así que cuidan Ese sentido del heno Porque luego Las cobayas No comen Porque realmente No es heno Es paja Y eso no comen ellas Así que bueno Chequen eso Si pueden conseguir Un heno más verde Y más fresco Pues será ese Porque luego Este alimento No se lo comerían Vamos a ver La jaula Sí La jaula es pequeña Pero como comentas Que las sacas En el día Está bien Mantener a las cobayitas Fuera Cuando las jaulas Son pequeñas Y que solamente En la noche Pues como se dedican A dormir Y no andan tan activas Que las podamos Como alzar En su jaula Y Como ya van a descansar Ya no se dedican A correr Pero bueno Si en el día La mantienes Siempre en esta jaula Pues sí Es muy pequeñita Y te recomiendo Mejor hacer un corral En alguna esquina De alguna habitación Hacer un corral Con las medidas adecuadas Mínimo Un metro por un metro Pero mínimo Obviamente Entre más espacio Mejor Y como solo es una cobayita Debemos de darle Mucho cariño Mucho amor Siempre Estar ahí En la ubicación De la jaula Es buena Porque está en la sala Y en la sala Casi siempre estamos Pues viendo la tele Si está la cocina Y la sala junta Pues bueno Estamos comiendo Y la cobayita Nos escucha Sabe que estamos ahí Entonces eso le hace A la cobaya Mantenerse Es que qué carita Qué carita tan tierna Gana Freja Entonces O Freya Perdón Entonces sí Les recomiendo Que sus cobayas Estén en lugares Muy concurridos Cuando solamente es una O siendo dos Pero que estén En un lugar concurrido También Porque eso les ayuda Mucho a mantenerse Acompañadas A sentirse Acompañadas A no deprimirse Porque son muy sociables Entonces Eso les gusta a ellas Y bueno Faltan como cositas Como de madera Algunos túneles Pelotitas de mimbre También pueden ser Para que ellas También se diviertan Porque también Es importante Mantenerlas Entretenidas El alimento Que le estás dando Está bien Es en presentación Tipo pere Solamente hay que ver Que es especial Para cobaya O cuyo Y ya está Pero sí La jaula es muy pequeña Qué bonita es Cuando Bueno Esta cobayita No es de pelo largo Pero sí quiero decir Algo que es importante Cuando las cobayas Son de pelo largo Por ejemplo Por ejemplo Una cobaya Peruana O cobayas Silky He notado Que algunas personas Suelen cometer El error De querer cortar El pelo A sus cobayas Yo no les voy a recomendar Que ustedes recorten El pelo A sus cobayas Porque Sus orejitas Casi no se ven Entonces Podemos ocasionar Un accidente Si ustedes Tienen cobayas De pelo largo Y necesitan Que su cobaya Tenga el pelito Más corto Acudan con Un veterinario En exótico Siempre O a un estilista Que ayude mucho Con el tema Del pelo De las cobayitas ¿Para qué? Para que lo recorten Y sin problema Que no vayan a ocasionar Un accidente Porque de verdad Algunas personas No lo comprenden Y terminan recortando El pelo Y cometen Errores Cometen accidentes Así que bueno Vamos a pasar A la siguiente imagen De este lado Tengo las imágenes Que me manda Brunillo Desde España Así que saludos Hasta España Muchas gracias Por verme Brunillo Y es una imagen Actualizada Me comenta Que ya cambió Lo que le comenté En la bioreacción Pasada Como ustedes pueden ver Vico Que es así se llama Esta cobayita De aquí Y Gus Que es esta cobayita De acá Son dos cobayitas Que tiene Brunillo Pues bueno Son dos cobayitas Conviviendo En un lugar Súper pequeño Yo les recomiendo Espacios grandes Porque Las cobayas No pueden estar En lugares pequeños Porque no pueden correr No pueden ejercitarse Y se pueden atrofiar Pueden comenzar A ganar peso Porque como no hay espacio Para correr Ni saltar Ni nada así Comienzan a ganar Mucho peso Pero bueno Está súper bien Que ya hayas Cambiado el tema De Bueno De las camitas Y todo eso Eso está bien Ya tienen las cobayitas Donde descansar Donde esconderse Vean esta de acá Que es de manta polar Son camitas El bebedero también Un bebedero Está bastante grande Este sí es como Para cobayas O conejos De este lado Tenemos El heno También está bien Siempre hay que estar Rellenando la enera De su respectivo eno Que por cierto Acá no hay enera No había como un tubo De Sí lo podemos hacer Porque son como Tipo juguetes Pero de preferencia Tengan una enera La pueden hacer casera Las eneras También las pueden hacer caseras De este lado Vemos Que la jaula Mide 1.50 Que no lo creo Porque un metro con 50 Es demasiado espacio Estas jaulas Tienen menos A ver Voy a tratar de girarla 1.50 Es que de verdad No creo que tenga 1 metro con 50 Ahora 75 de largo A lo mucho Yo creo Unos 50 O 55 centímetros Es que esta jaula Es pequeña Yo les recomiendo Jaulas o espacios Más grandes Bueno De preferencia Un corral O algo así Porque de verdad En jaulas pequeñas Ellas estresan mucho Como no tienen Mucho lugar Donde correr Y es que las cobayas No se ejercitan En ruedas Las cobayas Se ejercitan Dentro de su mismo corral Dando vueltas Corriendo Entonces Eso es lo que suelen Hacer las cobayas Y bueno Es por eso Que yo les recomiendo Espacios grandes De este lado Tienen el pienso Yo les recomiendo Que por cobayas Sea de 1 o 2 cucharadas Tamaño cafetero Por día Porque luego Damos mucho Y después Ya no quieren comer Y comer el heno Porque es lo que más les gusta El pienso Ahora Estas las ensaladas Si no Esto es parte Como de lechuga O algo así Si está bien Dar ensaladas Pero bueno Hay que hacer ciertos cambios Para que todavía Vico y Gus Estén mejor Pero bueno Ya hicimos algunos Que vinieron bastante bien Ahora De este lado Tengo las imágenes Que manda Rocío Son imágenes actualizadas Me comenta Que ya cambiaron La viruta Vamos a ver Antes Pues si Tiene un bebedero Tiene un bebedero Tiene el espacio Realmente bueno Para ella Su bandeja de alimentación El heno Este es el heno Del que me refería Con la primera imagen Que vimos Este es el heno Este es el heno Que se recomienda dar Que esté verde Que esté fresco Que no sea tan grueso Porque este es el que más Les gusta a las cobayas Así que bueno Está bien la tela Este es el pienso Recuerden Una o dos cucharadas Por 24 horas Por cobaya Es más que suficiente Tamaño cafetero Recuérdenlo De este lado Tenemos un túnel No sé si es comestible Porque hay algunos Que lo son Pero bueno Está bien el túnel Como tipo jugueta también Porque tiene un hueco Por donde puede entrar Y salir la cobayita Que está bien Vemos que De este lado Es que qué bonita Es tu cobaya Cereza se parece Pero en vez de Tener blanca Esta franja De aquí de la cara Es de color Cafecito Como este Es muy bonita Tu cobayita Entonces vemos Que de este lado Está la ensalada Hay como pepino Hay un poco de pimiento Creo Entonces eso está bien La ensalada está bien De este lado Vemos que El tamaño del corral Es muy bueno El único punto Que sí te recomendaría Es Tratar de que el sol No le dé directamente Porque luego Puede darle Aquí al recinto Y las temperaturas Pueden aumentar En el día Porque en el día Suelen aumentar Las temperaturas Debido al sol Y más Están cerca De una ventana O si permiten La entrada De la luz Directa del sol Entonces hay que cuidar Ese punto Pero todo lo demás Ya está bien O sea Ya no encuentro Como algo Donde te pudiera decir Sabes que esto Te vendría mejor No Creo que tiene ya Lo suficiente Igual pudiéramos Añadir pelotitas O algo así Para que jueguen Pero tiene ya Lo suficiente Tiene esconditas Tiene camitas Tiene por acá Otro colchoncito El bebedero está bien El heno La zona de alimentación Entonces Creo que ya está Todo completo El único punto Que sí te recomendaría Hacer O algo al respecto Sería con el tema De la luz directa Del sol Pero en general Creo que ya está Todo bastante completo Vean aquí Hay un túnel Hicieron como un juguete O reciclaron Algo cilíndrico Y esto viene bien Para que la caballita Intente esconderse O algo así Está bien también Ay mira Sí tiene Sí tiene pelotitas De mimbre Entonces Eso también le va a venir Súper bien a tu cobaya Que por cierto Ya le estuvo mordiendo Porque ya no tiene La forma de pelota De hecho Otro poco más Y la termina de destrozar Pero bueno Está bien La cantidad de pienso Es demasiada Mucho mucho pienso Que hay aquí Entonces Cuidan esto Porque esto es lo que más Engorda las cobayas Si no lo damos Como debe de ser Solamente del 5 al 7% Máximo De la alimentación Total de la cobaya Es el pienso Entonces como ven Debe de ser poquito Vean Sí es que Era una pelota De mimbre Pero ya la caballita La ha destrozado Y es que sí les encanta Y como que con su trompa La van empujando Y eso les gusta mucho También pudimos añadir Colgantes Si es que quieren Como Colocar más juguetes Pueden añadir Colgantes de madera Y le vendría bien También a la cobayita Pero bueno En general Ya todo está Muy muy bien Hemos visto cambios Que le han venido Bastante bien A tu cobaya Rocío Y bueno Hemos llegado al final De esta video reacción Espero que te haya Gustado mucho Si te ha gustado mucho Por favor Deja un me gusta Recuerda que puedes Enverme tus imágenes A mi correo electrónico Que va a estar apareciendo De nueva cuenta En esta esquina Así que sin más que decir Recuerda que yo soy Lexine Y que nos vemos En el próximo video ¿Vale? Chao Muah ¡Suscríbete al canal!